Este domingo a las 11 de la mañana por Canal Sur Iniciamos nuestras transmisiones desde Atlanta, Georgia Uniendo así el suroeste de los Estados Unidos con la zona triestatal A pedido del público, la doctora Mariana nos hablará del tema Cómo alimentarse para evitar el desarrollo del cáncer El abogado, Aaron Ortiz, nos disipará las dudas sobre la acción diferida del Dream Up Las extensiones de cabello son lo último de la moda en belleza La estilista Ángela nos explicará cómo colocar las extensiones desde su Ángelas Hair Studio Les traemos todo lo acontecido en el séptimo y último festival peruano de New Jersey Todo esto y mucho más aquí en la revista Semanal TV Tu opción de estar bien informado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video